saludos a toda nuestra gente de mvpn decimos un saludo de edu aventura y de que conversa con ustedes que ayentano castillo en este momento para hablar de un tema especial lo que dijo el gerente de los yankees sobre juan soto pero antes que nada vamos a poner este espacio en mano de papá dios para que nos dé sabiduría e inteligencia para tratar este tema saludos de aventura como está salud salud castillo bueno ya que estamos en los campos de entrenamientos de las grandes ligas y se estila como siempre pues estos temas de los jugadores cuál es su situación cuál es su estatus y demás el punto es que los yankees de new york y que tienen muchas informaciones que dar nuevamente de juan soto un señal del nacimiento siempre de tu contenido para que vean todo el que se trata el punto es que el gerente de los yankees vayan a hacer lo que jugamos de soto pacheco la fiera y ya pasó señores vayamos el castillo con el de los votos guanson es propio de nación me acordé de ti con lo que tú siempre hablas de la dimensión que deben hacerlo pero pero sin ellos mismos juan soto tiene su propio gimnasio con su número 20 hoy todo pues los yankees hicieron un gran trato adquirieron nosotros ningún no hay ninguna duda en la temporada baja y si bien no sería una sorpresa que el tres veces el estar pase a la próxima década con los yankees parece exagerado creer que una elección está camino de camino y la verdad es que según lo que compró con el propio gerente de los yankees dice que juan soto probará la agencia libre recuerde que juan soto tiene a su agente tiene su actitud ahora en los esos uno de los mejores agentes para mí el mejor el rey mida de ésta de ésta de ésta área lo que él está 500 millones de dólares por este juego y según las informaciones el gerente de los yankees confirmó que lo más probable es que soto esté con la franquicia sólo por una temporada pues seguramente querrá probar el mercado o sea es que quizá esto pase es posible que me traten de de buscar la forma de quedarse con él pero la verdad es que probablemente él esté en el mercado de gente libre castillo bueno si lo dice el gerente general de los yankees de aventura y a todos los que nos ven dicen los dominicanos en el cibao que cuando el río te suene porque agua atrás eso le quiere decir a usted que si él está diciendo ya que es posible que juan soto pruebe la agencia libre porque han hablado y realmente no están de acuerdo pero un asunto es juan soto es con moral es con el mejor agente y el gerente de los yankees si no firmaron a llamamoto por 320 millones de dólares 309 creo que era imagínense que está pidiendo 500 por soto soto es un pelotero joven quizás por eso él lo dice estaría buscando un contrato a largo plazo y ganar ser el segundo mejor pagado así es que vamos a ver qué pasa de aventura porque tenemos que ver la temporada de 2024 para poder hablar de eso porque recuerden que estaba un contrato con los yankees en esta temporada que usted crees pero vamos a ver lo que pasa mira castillo los yankees tenía un grave error si ellos antes de adquirir a soto no planificar promesos porque sería una tonia que tú de tus mejores prospectos y tú no te va a quedar con este jugador después de campo entonces posiblemente te puede quedar sin soto y si tus prospectos o sea que yo creo que ellos debieron pensar eso o quizás cuando brian cashman se refiere a eso no es que ellos quizás no lo vayan a contratar simplemente que él va a ir a probar la agencia libre a ver quién le da el mejor contrato esa es una posibilidad también es posible que en el transcurso del año ellos se pongan de acuerdo es otra posibilidad pero vamos a ver lo que pasa pero repito si ellos no se quedan con él y dieron todos sus jugadores pues no fue un buen buen negocio para los yankees de new york señores las gracias al que estamos con un poquito pasables comentamos pasar un poquito de tiempo pero hay que recordar que los yankees los últimos años de hecho los malos negocios se quedan como dicen los indios los 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 angelinos con montani que se quedaron con aquellos de los pitos y flauta como decimos nosotros así que vamos a ver qué pasa estamos en los entrenamientos primaverales y la temporada de 2024 está el doblar de la esquina vamos a ver cómo le va soto a ver cuál es el precio real de él y a ver qué hacen los yankees que son los que lo tienen señores recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche para todo el este de eeuu y de 8 a 9 para república dominicana y este lado del mundo les pedimos por favor que se suscriban a cada uno de nuestros canales visiten ese canal que está en pantalla mi gente rock con el aventura para que aprendan de la gran unión gracias edward por el gran vídeo que me mandaste a toda nuestra gente de la zona cero para el aventura el cañetano castillo ha sido un grato placer hablar en este momento para ustedes con este tema tan especial sobre juan soto hasta la próxima que dios les siga bendiciendo amén